Música Bueno si, denmela a mi y ahora veo como se la ve a ustedes a ver que puede hacer No, no, no pasa nada, otra vez lo mismo Voy a ver la configuración de voto En el medio de la configuración Los chicos hicieron un gol Que pudo compartir gracias a las repeticiones Al final del partido Menos mal Bien, no lo pude ver Ahí volvió Maxi Y con el joystick por suerte Medio loco estaba el fondo Me perdí el primer gol No me perdí el empate Se acerca y crea peligro Tremendamente angustiosa No, no, no Bueno, perdón Brunico El arquero fue el arquero, el arquero, el arquero, no importa Bien, no es nada El contacto con la pelota, horrible Bien Bomba Bien, perfecto Va de vuelta Hay dos minutos de tiempo agregado al partido Al botni se preocupa Al botni se preocupa No, por favor No, por favor Ah, que es Ya Sin problemas, pero el arquero Ah, el mío lo puse ahí para que se acomode Y hizo todo menos pegarle Le gusta pegarle ahí Le gustó Vale, vale, vale Bien, Valentín Dale a Pablo Se va a lesionar Se va a lesionar Se me salta la cadena Me muere, mira Dale, ganamos lateral Se desbloqueó un montón de cosas por esa madre Bien, Bruno Bien, Bruno Linda, linda Lo vamos al arco Parece que el marcador se vaya a mover Le están quedando 5 a este partido Se acerca y creo peligro Ah Que se vaya, que se vaya Sí No se iba, encima No se iba, Bruno ¿Vale acá? Adelante Ahí está, ahí está Alguno Dale, pégale Pégale, bot No, te puedo creer Dale, bot Dale, Pablo Ay, no te puedo creer Dale, pa' Blanca No, papá No, papá No, papá Ay, la puta madre Papá Papá Epá Muy bien Penal Otra vez con esa Hola ¿Qué tomaste otra vez, pa' Blanca? Pégale, fue Uy, perdón Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina No, le pegué a un mico en la cola Ah, sí Pegó en alguien Pero no fue en uno de ellos Exactamente Están todos en posición vomitiva De jugar Bien parado En orden Anticipación Sí También sí Campeones Campeones Con un empate alcanzado Ha sido una campaña Perfecta Como campeón Samu Lopi Dale, campeón 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 Otra vez el arquero agarrando la espalda a nadie Increíble No ganaron ningún punto en el primer partido Esa derrota hoy Significaría aún más Otra vez con estos Si no consiguen sumarle a tres Espera, empatamos Yo que empatamos Ya tenés el del tipo que está número tres en el mundo No sé qué cosa No Yo no me acuerdo de ese empate No No, era para Bruno Uy, bueno, bueno Está bien Martínez Aquí puede haber una oportunidad Ah Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Uy, hasta guantes de invierno Debloqueé con ese pase Guantes de invierno por un pase, boludo Sí Guantes de invierno color, decía Ala, mierda La verdad que si yo los voy a usar no sé Pero bueno Ahí están Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ah, el rebote Ah, bueno Sí, la verdad que sí Toc Regale Ahí está Bien Ah, bueno Maxi Ah, pensé que no había nadie Digo, boludo ¿A quién se la tiraste? Epa Ahí está, Pablo Ahí está No, un poco crees que no saltó Ni siquiera Opa, Mati, bomba La lleva atadita No le puede sacar Así que la lleva atada, eh Pégale, pégale Bien, bien Bien, Mati Es más, estuvo bien que haya esperado Porque digo, capaz que te hacían penal, boludo Y el mío dejó que pique todo Para acomodarse y pasarla, boludo Pasala de una Eso No tocaba nadie Ahí va Muy bueno Esperá, esperá, esperá Dale 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 Ay, no te pude No te pude Es mi mal Es mi mal Cuando hace una contra, Bruno Va a tener Ahí está Esperalo, esperalo Ahí está, muy bien Correte, vos Que quiero tener la chance Dale, dale Júgetela Pégale Esa Bien, bien Es jodida agarrarla de aire De aire, digo, sin que Sin llevarla por el piso Hace un rato yo también tuve una Que la quise Le pegué como venía, boludo Y se fue al carajo Es jodido No es como el tiro del Zidane En la final de la Champions Viste No es tan fácil Ahí va Gol Gol Sí Gol en contra Y Pablo Venga festejando El arco El arco El triste círculo El triste círculo, papá Ah, mirá Che, pero pará ¿Cómo en contra? Si no jugaba a Pablo ahí ¿Quién fue en contra del gol? Pero el mío, medio No, no Sí, fue de Pablo ¿Por qué lo festejó con un ciflado Gol en contra? No El arquero ¿Qué hacía el festejo Pablo? Pero ya sé, ¿no? Ey, ¿qué juego estás jugando? Igual viste que ahora Podés festejar igual Aunque sea gol en contra Pero digo Pero la cámara hacía con palito Te fue el gol de Pablo ¿Por eso? Ah, ah Ah, qué hacemos hablando De que fue el gol Que no importa Estamos ganando Jejeje No, fue falta Porque lo agarraste primero Antes, después la pelota No, mejor marco al Al que es usuario Se la va a querer dar a él Bien, bien No dejes Que sea Mira cómo viene el arquero Hijo de mil, ¿eh? Te voy contra Espero que me dé el aire El arquero viene, ¿eh? Sí, sí, ya sé El arquero vino No viene Mira qué orto Qué orto No puede ser, boludo Encima le hizo un bot Qué orto Nuestro bot no hacen un gol, boludo Este va y hace uno ¿Qué se puede decir? Este jugador le pega Los cabezas, ¿o fue? Yo sé lo de los dos cabezas en el área, boludo De la concha, boludo Vamos Se hubiera sabido que pasaba, boludo No, no lo mandaba No entendimos Uy, no tengo sprint Uy, no tengo sprint Uy, no tengo sprint Uy, uy, uy Todo se mueve lento Se mueve lento No, no te puedo creer bien No, mirá qué partido pasaba Puta madre Realmente los empates yo los rescato como bueno, un punto es un punto Cuando te pasa tan en el final, boludo Obviamente que es un punto es un punto, pero quedamos mal Más, como digo recién, más cuando pasa en el final y lo estamos ganando El partido en estadística estuvo pareja, así que está bien Es verdad Eh, pero viste, yo siempre querés ganar Obviamente del lado de ellos sí estamos Obviamente del lado de ellos sí están diciendo Bueno, al menos sacamos el empate